Con el fin de tener una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para las personas en calle, es que la Casa de Convivencia de la Asociación Red para Disminuir el Sufrimiento Humano en San Isidro de El General solo recibirán a aquellos que estén vacunados contra COVID-19. En ese sentido, se realizó una campaña de vacunación dirigida a esta población, la cual estuvo a cargo el personal del Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón. Es muy importante esta labor que en este momento se está haciendo en el cantón de Pérez Celedón, que han tomado en cuenta a toda la población, muy en especial a esta población de nosotros, de que pues ellos, algunos si quieren, otros no, y muy importante, el personal que vino les hizo una inducción de qué era la vacuna y los que tenían miedillo, la mayoría aceptaron vacunarse. Para nosotros es muy importante y una de las reglas es el que no está vacunado, no puede entrar acá porque tenemos que cuidarnos todos y con las reglas de higiene, con todo el protocolo que hay que hacer, así lo estamos trabajando. Entonces, para nosotros es muy importante la vacuna el día de hoy. En este centro de convivencia les brindan alimentación de lunes a viernes, además de apoyo psicológico y otros. Por esa razón y conociendo que ya algunas de esas personas en calle tuvieron COVID-19, es que tomaron esa decisión de limitar el ingreso a quienes ya tienen al menos la primera dosis. Como hay vacunas en todas partes, ya les hemos dicho a ellos que vayan a vacunarse, los que no han venido acá, pero tienen que traer el carnet de que se vacunaron. Los que han venido el día de hoy, en el expediente ya ahí queda la tarjeta de ellos y para la segunda vacuna que va a ser el 4 de noviembre, entonces ellos van a vacunarse y los que no, ya algunos de los usuarios se han vacunado ahí en el centro, entonces ya trajeron el carnet y entonces lo lógico es que los dejamos entrar, es requisito a partir de ahora. Las personas en calle se mostraron muy agradecidas por ser tomadas en cuenta. Está bien, pienso yo, porque la verdad que sí. Yo era uno de los que no pensaba vacunarme, pero ahí me terminaron conversando, pero sí, se oye que es buena, entonces hay que darle un tiempo, darle un chance a ver cómo reacciona. Máximo que ustedes están en calle y tienen muchos riesgos, Sí, 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 entonces ya con eso esperemos que trabaje bien, vamos a darle un chance nada más. ¿Y que esté pendiente de la segunda dosis? De la segunda dosis, que es entre un par de meses hoy también, sí. ¿Y ahí sí, está bien? ¿Tenía sustillo? Sí, tenía sustillo, pero ya me la tuve que poner. ¿Por qué tenía sustillo? Cuénteme. Porque no tengo miedo a las inyecciones. Pero se animó y va a estar más protegida. Sí, exactamente, sí. ¿Y ahora andar más y tener pendiente la segunda dosis? Sí. En Redis esperan que la población en calle también esté protegida y constantemente también apliquen los diferentes protocolos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!